Dime si es verdad Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está amabando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besa tu boca Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Que a mí me tienen mal Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy De donde tú me digas por Hay un lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar Ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Bailando Me voy enamorando Cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Me voy, me voy enamorando Bailando Me voy enamorando Me va enloqueciendo Me va enamorando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Tú sin mí Y yo sin ti Yo sin ti Yo no puedo dormir así No Me voy enamorando Yo no puedo dormir así Oh